Bueno, Eliezer, ¿cómo está todo? Todo bien, maestro. Feliz de verte. Para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. Oiga, ¿y usted no afloja ni los viernes? Ah, bueno, el plovercito ahí por abajo. No, claro. No, pero esto se puede combinar, ¿no? Se puede combinar una chaqueta con un plover como el mismo que tienes tú también. Exacto, no, no, pero de verdad que usted tiene una presencia que impone. Me pone nervioso. Te hace falta un lapel como esto. ¿A ti te gusta una flor de este tipo, de este color? No, yo la uso más grande, tipo que sea una amapola por lo menos. Bueno, maestro, entrando en materia. Pues nada, gracias por la oportunidad de compartir esto con todos los televidentes, las personas que lo van a estar viendo y sobre todas las cosas, los que están en Cuba, para que puedan ver lo que puede hacer en este caso que le estamos presentando Moisés de Paz, un cubano que llegó hace de Cuba, llegó con 40 años y hoy tiene 82 años. O sea, llegó sin saber hablar inglés y hoy tiene una de las compañías de uniformes más grandes en los Estados Unidos. Eso es lo que le vamos a presentar hoy. Para mí, cada vez que conozco a una de estas personas, yo le llamo caballeros en extinción. Es una clase magistral y no le adelanto más. Vamos a visitar todos juntos la fábrica de uniformes de nuestro amigo. Adelante. Bueno, profe, es un placer estar acá con usted hoy y me ha dicho que usted es el rey de los uniformes aquí en la Florida. Más o menos, tratamos de dar buen servicio y complacer a la gente, que es lo que el éxito de uno está ahí. Bueno, pero hay muchísimos tipos de uniformes aquí. Sí, aquí tenemos de todo. Principalmente, lo principal es lo de la escuela, que tenemos contrato con varias escuelas y con las ciudades, con las ciudades de Ayalía, la ciudad de Miami, las ciudades pequeñas, el condado, y en el aeropuerto, que tenemos un vuelo. Y más o menos, en total, ¿tienen la cifra de cuántos uniformes al año hacen acá? ¿Cuántos uniformes? En uniformes no te puedo decir, pero en dinero sí te puedo decir. Ah, bueno. Hacemos, el año pasado hicimos 31, 31 millones. 31 millones. Entonces, todos los años crecemos de un 10 a un 12, un 13%. Este año, hasta septiembre de este año, habíamos bajado al 71%. Porfa, si puede explicarme más o menos cómo funciona el... Ahí se hacen las órdenes de los clientes cuando entran. Mira, este es el producto que nosotros fabricamos, que es la marca de nosotros, en lo que es ropa de enfermera y ropa de ciudades. ¿No ves la marca ahí? Esa es la marca nuestra. ¿Cuál es el, digamos, la...? All uniforme. Ah, ok. Ah, mira, esto es de médico, las batas de médico, que las fabricamos nosotros también. ¿No ves? De hombre y de mujer. Y este es el producto de las escuelas, con el nombre del logo de oro uniforme que nos fabricamos para las escuelas. Desde el 2 hasta el 18. Ahora eso lo paga, digamos, la familia, ¿no? No, no, eso es un contrato con la escuela y la escuela manda a los padres aquí. Ah, ok. ¿Y ahí de todas las tallas? De todas las tallas. Mira, ahí de todas las tallas, ¿no ves? Mira aquí. Otra escuela con todas las tallas, ¿no ves? Esto está diseñado para cada escuela que venga. ¿Vienen en cualquier momento del año? En cualquier momento, en cualquier momento todo del año. El problema aquí, para que un estudiante tenga su uniforme, es ningún problema. No es ningún problema. Esto es los pantalones que fabricamos nosotros. Esto lo fabricamos, lo mandamos a fabricar, ¿no ves? Con el nombre de nosotros. Y me dijiste que tenías producción, o sea, Vietnam, Perú. Vietnam, la India y Perú. Yo fui a Perú y fui a la fábrica, a la cosecha de algodón, porque está gente que me fabrican en Perú. Ellos tienen cosecha en el algodón y lo fabrican ellos mismos en la tele y todo. Moisés, a la hora de tú tomar decisión, importar, exportar, planificar tu año de negocio, ¿hay algún partido aquí que te impone algo, te da algún lineamiento, hace alguna interferencia? No, ninguna. Aquí nadie se mete. Aquí no saben si yo soy demócrata, si yo soy republicano, si yo soy lo que soy. Aquí no existe. Yo tengo las relaciones con alguna gente, pero por ejemplo, ahora yo estoy tomando medidas. Yo no estoy tratando de comprar nada que se fabrique en la China. Mira, esto aquí es de cosas de cocinero. ¿Y el chef? El chef. Y aquí, seguimos por aquí. Esta parte de aquí es la parte de la policía y los bomberos. Para las carreteras y esas cosillas. Para ir de allí, cuando salen, miren aquí. Si es que alguna pieza le queda larga, hay que hacerle algún arreglo, lo hacemos aquí. ¿Cuántos años lleva? Veinte. Veinte años lleva. Veinte años. Veinte años lleva. Y ahí tienes todos los logotipos, en todo tipo. Eso es lo que se le ponen en el momento. Aquí bordamos para lo que se vende aquí. Único y exclusivamente. A los clientes míos. Se le ponen las fotos aquí, se le programa aquí y entonces se echan de la máquina. Todos los logos de las compañías. Un archivo histórico. Aquí están los zapatos de la policía, de los bomberos, de todos los zapatos. Por ejemplo, esta marca la lleva una. Estos son los timbres, de los zapatos de ciento y pico pesos. Y este es el charolito para los security y para algunos policías. ¿De gala? Sí. Y esta es otra mercancía, que es igual que esa, más o menos, pero es la más barata. Aquí es la oficina. Este es el almacén donde distribuimos para todas las tiendas. Tenemos 28 tiendas en Orlando, en Tampa, en San Antonio, Texas. En Las Vegas tenemos dos tiendas buenas. Aquí, cuando llegan órdenes de la escuela, se abordan aquí y se mandan para la tienda. ¿Qué clase de innovación tú? Estos son los hoteles online. Que se hacen online. ¿Ven? Esa es una escuela, esa escuela es súper grande. ¿Y esto es como para karateka? Sí. Estos son unos timones igual que se abordan, le ponen el nombre, todo. ¿Ella te debe de conocer a ti por lo menos? Sí, claro. Y este es el Ávila, famoso. Yo veo los likes que él hace por Facebook y todo. Estoy impresionado, de verdad. ¿Cómo estás? Bien, amor mío. ¿Todo bien? Como te queremos. Gracias. Profe. Venga, mi caballero. ¿Qué le podemos...? Me dijo que llegó a Estados Unidos en el 79. Ajá. ¿Cómo se le ocurre empezar este negocio? ¿Cómo dio los primeros pasos? Los primeros pasos los dijeron a España y de ahí vinimos para acá. Llegamos aquí. Los orientados no sabía qué hacer, pero yo traía como 2.000 pesos en sellos que había ganado en España. Traje los sellos, viste. Fui a puzgueros, no vendía nada. Y uno de los amigos míos estaba ahí y me dijo, mira, José, llévatelos para tu casa y guárdalos, porque eso no va a ser nadie aquí. Entonces, ¿cómo surge lo de los uniformes? Ocho o diez días que yo estaba aquí. Desde llegado aquí conseguimos una casa. Una casa que iban a derrumbar y nos la rentaron para que pudiéramos vivir ahí porque nos rentaban con un niño y yo tenía una niña. Entonces, ahí yo salía por la mañana. Por la calle Ocho para arriba. Iba el sábado y el domingo a Pucuríca. Salía por la calle Ocho y vendía por aquí y vendía por allá. Entonces, por ejemplo, uno me recomendaba, mira, vete a tal lugar. Por esa calle para arriba. Y fui así, me metí como quince o veinte días caminando la calle Ocho. Y de ahí, en la calle, en la 27, doblé y cuando doblo, una farmacia, entró la farmacia y hay una señora muy elegante. Y me dice, estaba conversando con un señor mayor y me dice, ¿qué te quiere, señor? Digo, no, no, señora, contente, mire. Y me dice, no, no, si esto es de la familia. Entonces, le saco mi souvenir y le digo, mire, señora, que yo estoy vendiendo esto. No, mi hijo, aquí yo no vendo eso. Entonces, saqué mi, 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 como yo veo mi salvoconducto y le dije, mire, señora, este es mi pasaporte. Y yo acabo de, hay doce días que estoy, que llegué de Cuba y estoy tratando de buscarme la vida en este. Y me dice ella, ¿cuántas, cuántas docenas traes ahí? Digo, les conté, doce docenas. Me acuerdo que las vendía como a quince pesos las docenas. Y fue para la caja. Me acuerdo que las quince, las doce docenas. Y entonces se vio y le dijo al señor, mira, tú ves, hombre como este. Es el que es mi hermano que está de Cuba. Mira, lleva doce días aquí, mira como se está buscando la vida ya. Y ahí seguí. Entonces, yo iba los sábados, los sábados y domingos al pulguero. Llevaba los pantalones esos. Fue la primera persona que llevó ropa de marca al pulguero. Entonces, con mi amigo, que era el que del pulguero, empezamos a salir a vender en la calle. Y pasando por la veinte, vamos, entramos a una tienda y me dice el tipo, no, no, estaba fracasado. Entonces, yo le, dice mi amigo, ¿qué iba conmigo? Digo, que él parece que vayas a acabar con un dinero de Cuba. Díceme el dueño de la tienda, lo que hago es que te vendo la tienda. Digo, ¿cuánto tú quieres por la tienda? Dice, cinco mil pesos. Y todo lo que hay aquí, te quedas con él. Y entonces me dice el amigo mío, oye, ¿por qué tú no compras allá en la tienda? Digo, yo no tengo cinco mil pesos. Y me dice, yo tengo un amigo mío que te presta el dinero. Coge cinco mil y le paga seis mil en seis meses. Digo, ¿tú estás loco? ¿Cómo voy a pagar yo seis mil pesos todos los meses? Si no le paga, si no le puedes pagar, le pagues después cuando empieces a trabajar. Digo, bueno, está bien. Yo iba a pagar porque era los sábados y domingos y mi mujer se quedaba en la tienda. Y entonces ahí empezamos a levantar, a levantar presión, a levantar presión. Después se puso, hubo un tiempo, pero en noventa y pico, que se puso mal la cosa y no sabía qué hacer. Habría una agencia de pasajes, habría una agencia de real estate. Pero como no tenía título ni tenía nada, si era muy chiquita, no podía, no tenía conexiones con el inglés y con todo eso. Y entonces seguí con el real estate y seguí con los uniformes. Y por el camino que me fue mejor fueron uniformes. Los chalecos refletarios estaban empezando y había una señora que había sido, que yo le había vendido un uniforme de escuela. Porque ya yo estaba en la escuela y me dijo que la hija trabajaba en American Online y que estaban buscando el tipo de mercancía esa. Y entonces fui ahí y le vendí. Y así me metí en el aeropuerto. Si va a resumir tres cosas que usted le pudiera decir a una persona recién llegada, ahora mismo que está cruzando la frontera, que está llegando, buscando un futuro como todos los cubanos que venimos a este país. Tres consejos que usted le diera como si fuera su nieto para que triunfe en este país. Por eso hice el libro este. Este libro le dice cómo triunfa en este país. No se puede. El problema es también que hay que tener la voluntad. Porque tú le dices cómo puedes triunfar y de los que tú aconsejas, un 10%, un 15% tiene el valor de enfrentarse a la vida como lo trata la vida aquí. Si yo hubiera triunfado en el 60% de los fracasos que he tenido aquí, yo fuera multimillonario. Entonces, ¿cuáles serían las tres palabras, digamos, claves? La palabra, muchos sacrificios, quedar bien, abrirse crédito, que el crédito es lo más importante de este país. Si tú guardas el 5 o el 10% de lo que tú ganas, aunque ganes ocho pesos, tú vas a tener una propiedad para empezar algo. Estos libros están hechos en inglés y español, pero espérate que esto es importante lo que tengo aquí. Este libro se han hecho. Después que me lo hicieron, este libro, todo lo que se recabe para este libro, yo se los mando aquí. Esto es una fundación, Operation Smile. Ah, ok. Ahora yo les recojo, ahora mis hijas, todas mis hijas me tienen que dar de cada tienda 10 pesos todos los meses para mandarle a ellos. Pues yo tengo un compromiso. Y con el libro, yo no vendo el libro, yo digo, si me da 5 pesos, 1 pesos, 2 pesos, lo que me dé, el libro va de gratis. Y tengo con mis ejes pelados de que me pongan todos los meses un peso en la edad. Y esto se los mando porque tengo un compromiso, por lo menos este año, hasta que se cuide. ¿Y en qué país están? Estos aquí en los Estados Unidos, pero ellos van a Haití, ellos van a Nicaragua, ellos van a África, ellos van a Asia, ellos van a todos los lugares. Y entonces van con médicos voluntarios porque esto todo, nadie cobra nada. ¿Me da satisfacción cumplir el protocolo correctamente? Mira, este libro lo hice en inglés y en español, porque cuando terminé de hacerlo en español, bueno, ya te expliqué que lo había hecho allí, pero cuando terminé de hacerlo en español, mis nietos, ninguno lo leyó, porque no sabían leer el español. Entonces lo tuve que hacer en inglés para que yo lo pusiera. Pero también me dieron la idea de que la juventud, los muchachos jóvenes aquí, no saben español, tú le das al español y se ríen de ti, no te lo leen. Y entonces, ¿qué hice? Lo hice en inglés y se lo reparto a las escuelas. Bueno, Moisés, un placer de verdad haberlo conocido y estoy seguro que esto le va a servir de mucha inspiración a la juventud cubana y de todos los lugares donde nos vengan. Eso es lo importante del libro y eso es lo importante del trabajo que yo hago, que tengo 83 años. Lo que quiero es orientar a la juventud para que sepan lo que es el éxito, el éxito en los Estados Unidos. Bueno, gracias por recibirnos. Nos vemos en la próxima. Un aplauso. Está muteado, Darío. Era yo el que lo tenía muteado. Oye, vimos ahí como como este señor, más que todo, haber creado este gran imperio, la sencillez que tiene y sobre todas las cosas, lo que nosotros siempre decimos, no? Cuando tú alcanzas este éxito, ese señor ya ha alcanzado el éxito en su vida, pero no se queda ahí. Él va todos los días al trabajo, pero quiere compartir, quiere dar un granito de eso que él tiene. No de lo que le sobra, sino de lo que él tiene y ha trabajado para que esos niños que tienen los labios liporinos puedan tener una linda sonrisa. Y yo creo que eso es sumamente importante. Bueno. En alguna medida a Fidel le encantaban esas cosas, pero con el dinero de nosotros. Exacto. Porque esa es la diferencia. Hoy en día tú le preguntas por el nombre de ese señor en cualquier país del mundo y nadie se lo sabe. Nadie lo sabe. Y él está dando lo que él produce. Exacto. Ahora tú preguntas en África a Fidel Castro y te dicen wow, Fidel nunca se sacó un peso del bolsillo para eso, ni creó nada, más bien destruyó a casi todas las empresas que habían en Cuba, pero con los escasos recursos que teníamos, mandaba televisores para acá, médicos para allá. Una cosa es hacer, como dicen algunos, una cosa es con las nalgas ajenas y otra con la tuya. Claro, hay miles de personas como ese señor en todos los Estados Unidos y en todo el mundo que donan tiempo, dinero producido por ellos para hacer solidaridad. Y hay una cosa importante que quería quería hablar de ese punto cuando él llega a una tienda y le trata de vender a esa señora y él no sabía ni quién era esa señora. Y esa señora precisamente le dice, oye, se vira para el lado que está al lado y le dice, mira, este hombre como este son los que mi hermano que está en Cuba, que su hermano era Fidel Castro, esta era Juanita Castro, que estaba aquí, bota de Cuba. Sin embargo, viene aquí esta gran nación y pueden alcanzar el éxito. Eso es importante lo que acabas de aclarar, porque vi que en el videíto no quedó claro el nombre. La señora de la que él habla, que le compró las docenas de bisutería que le estaba vendiendo, era Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro. Y cuando él enseña su pasaporte y le dice, ya hace 12 días que llegué a este país, estoy luchando. Ella se vira para el gerente que tenía y le dice eso. Ves, estas son la gente que mi hermano está expulsando de nuestro país. Así mismo. Para los que les gusta la historia, que no, que fueron cuatro batistianos y que entonces no, 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 no. Fidel ha ido desangrando a nuestra patria de los mejores hijos, mejores ingenieros, mejores médicos, mejores abogados. El que le haga sombra, se va. Así es. Dariel, ¿cuál es la próxima parada? Bueno, sorpresa, vamos a dar sorpresa. No quiero dar mucha. Vamos a dar sorpresa, pero yo creo que este segmento es sumamente importante para los que están dentro de Cuba. Pueden ver lo que un ser humano en libertad, un cubano. Bueno, Moisés llegó aquí en cero vendiendo sellos de correo y llegó en cero. Y hoy por hoy es millonario sin hacerle daño a nadie. Trabajando, creando una familia unida, que eso es una de las cosas que vamos a estar presentando en los próximos semanas. Un documental que le hiciéramos a él, donde se presenta a toda su familia. Y bueno, tuviste la foto grande aquella que tiene 15 nietas, 15 nietos, exacto, 15 nietos en general. En general tiene ahí numerado de chiquitico, ese grande que me llamó la atención porque a mí me encanta una foto de la familia Valls. Ajá, exacto. Está también el viejo Valls rodeado de mujeres, tantas hijas, nietas. Él siempre menciona mucho a la familia, porque en realidad la familia es la base del éxito que cada persona pueda tener, que cada ser humano pueda tener en la vida. Porque si tienes tu familia unida y no importa, siempre van a ver sus cosas, ¿no? Porque los mismos jóvenes hoy por hoy quizás no piensen como él, pero hoy por hoy Moisés de Paz es todavía el bastión de esa familia. Y lo pudimos ver cuando cumplió 80 años, como toda la familia estaba unida ahí, como tantos y tantos amigos. Y eso es sumamente importante que las personas lo conozcan, ¿no? Y es un momento también un ser humano de inspiración para otros. Bueno, y como otro de los tantos mitos del comunismo, que siempre te hablan de un millonario y te lo pintan como lo peor que existe. Exacto. Este es un millonario. Exactamente. Y este es el modelo típico de todos los millonarios que yo he conocido. Exacto. Personas de una vida completa, consagrada, hacer bien, hacer mejor que los demás algo. Exacto. Y es muy importante, lo que tú hablabas de la familia. Suele creer la gente marxista que los hijos de los millonarios, los nietos de los millonarios, lo tienen todo regalado y que no pasa nada. No funciona así en todos los casos. De hecho, en este caso y en la mayoría de los que yo he conocido, preparan a sus hijos que estudien, que sean los herederos de las fábricas, de los emprendimientos que se han creado. Y hay buena parte de los hijos y de los nietos que siguen la tradición familiar, ya sea en la producción de un ron, de una cerveza, de un tabaco, de uniforme, de un restaurante. Hay muchos. Yo he ido a lugares donde es el tataranieto del fundador de ese restaurante, el que sigue manteniendo el sabor, el buen servicio, la tradición que su tatarabuelo empezó. Esa es la historia maravillosa de emprender en familia. En este caso, Moisés tiene todas son hijas, no? Y cada una de ellas ha ido pasando por cada lugar de la compañía, desde el shipping, de recibir la mercancía, desde coser, desde todos los procesos de la compañía y han sufrido con él también las altas y las bajas de la compañía. Y hoy por hoy, los esposos de cada una de ellas también forman parte de la compañía, pero cada uno ha sufrido, no? Ahí hay anécdotas de ellas llegando por la mañana a abrir una tienda, siendo dueños de la misma compañía en general. Pero creo que eso es sumamente importante enseñar a nuestros hijos de pequeño. Dariel, te agradezco mucho. Gracias, hermano. Disfruto inmensamente las colaboraciones que estamos haciendo, sacando a la luz los rostros que no se ven. Lo que se ve es, como siempre digo, al Cam, el Fajado con no sé quién, que perdónenme, a veces no me gusta citar gente porque el Cam me parece un muchacho muy muy nice. Pero te digo, en general, a veces lo que más se ve en las redes sociales no es precisamente lo que los cubanos hemos logrado. Exacto. En primera parte del mundo. Lo que se ve a veces es lo peor de nosotros. La bronca, salieron Fajado en la discoteca, no sé qué hicieron. Pero, señores, tenemos tantas miles de historias de que enorgullecernos, inspirarnos y aprender, sobre todo, para triunfar. Así que gracias, Dariel, por esta colaboración y seguimos para adelante. Gracias, mi hermano. Buen fin de semana. Bendiciones para todos. Bye. Bye.